Para julio, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, el Issste, tendrá problemas para operar porque está en quiebra financiera. Así lo alertó el director de normatividad, administración y finanzas, Mario Centeno. Durante su comparecencia ante la Comisión de Salud del Senado, detalló que los pasivos que dejaron administraciones anteriores llegan a los diecinueve mil millones de pesos, de los cuales diez mil millones se incrementaron solo en el último año. Ello, destacó, ha dejado en quiebra al Issste. Centeno Santa Ella advirtió que se actuará en consecuencia presentando las denuncias de vidas por daño patrimonial en las finanzas del instituto. Esa es la quiebra financiera que tenemos en nuestro instituto y prácticamente vamos con problemas para operar hacia el mes de julio. Si no hay una ampliación líquida, si no nos pagan las entidades lo que nos deben, el pago de adeudos de estados, de municipios, de secretarías. Estamos aplicando la austeridad a todo lo que da el instituto. Ahorramos alrededor de mil millones por año, serían seis mil millones, entonces todavía nos restaría para sacar adelante a nuestro instituto. Entonces llamo la atención ahí, ¿no? A la comisión, es un tema relevante. Mucho de este pasivo se hizo sin insuficiencia presupuestal, o sea que hay daño patrimonial ahí. Y actuaremos conforme a la ley, porque no puede haber impunidad, ¿no? Está en contra de nuestro instituto. Nuestro instituto tiene inmuebles ya muy viejos, de 40, 50 años. Entonces no podemos permitir que se haya llevado al instituto a este, a esta quiebra financiera. Y hay responsables de ello. Y en su momento lo haremos saberlo.